¿Qué hay bandas de Atomix? ¿Cómo están? Aquí Klau, espero hayan tenido un excelente fin de semana y no hayan tenido la ocurrencia de comer un elote con taladro. Ya tenemos los horarios para la liguilla, hay dos grandes clásicos, se pondrá bueno y esta semana está muy choncha en videojuegos. Mañana sale Uncharted y el viernes Doom. Esto es Atomix News. Capcom ya que Street Fighter V no ha vendido lo que se esperaba. ¿Dónde están los fans de Street Fighter? ¿Dónde están? Tras un par de meses en el mercado, Street Fighter V apenas ha logrado vender la cantidad de 1.4 millones de unidades en todo el mundo, sumando la versión tanto de PlayStation 4 como la de PC. Esta cifra queda muy por debajo de las expectativas que tenía Capcom para el fin del año fiscal de 2016, que fue en marzo, ya que ellos esperaban mínimo haber logrado 2 millones de unidades vendidas. Ahora, si consideramos esta cifra tan baja de 1.4 millones, considerando que hay más de 40 millones de PlayStation 4 en todo el mundo, entonces Capcom sí tiene de qué preocuparse. Me pregunto a qué se deben las bajas tan ventas de Street Fighter V. ¿Será por el poco contenido de juego que tenía? ¿Será porque los videojuegos de pelea tal vez ya no son tan populares como antes? ¿Ustedes qué opinan? Díganos en los comentarios. En otras noticias de Capcom, resulta que sí tienen planes de aquí hasta el 2017 de mostrar más Resident Evil. Y no, no solamente Umbrella Corpse. A ver, ya sabemos que Capcom está trabajando en el remake de Resident Evil 2 que fue anunciado hace algunos meses. Pero seguimos esperando noticias acerca de Resident Evil 7. Sí, yo sé que lo estás esperando, no te hagas. Yo también. Bueno, y resulta que en su más reciente reporte financiero, Capcom promete que habrá algo relacionado especialmente con Resident Evil por su 20 aniversario. Entonces, eso quiere decir que en E3, en la conferencia de PlayStation o de la Xbox, tal vez, tal vez llegue ese tan esperado anuncio de Resident Evil 7. Ahora, eso no es todo. Pues recuerden que en los próximos meses será lanzado el tan controversial Umbrella Corpse, un título que nosotros ya probamos, yo en especial, y la verdad no me gustó. Lo detesté totalmente. Así que Capcom, ojalá, ojalá, anuncie Resident Evil 7 y nos muestres ya algo del remake del 2. Otra vez, algo relacionado con videojuegos aumenta las visitas en un portal de pornografía. Estos chavos calenturientes como el Michael, caray. El sitio web de pornografía llamado Pornhub, que seguramente visitan muy a menudo o lo tienen destacado en sus favoritos en el portal, no se hagan. Este sitio presentó un aumento de 817% de visitas buscando contenido relacionado con algo de Overwatch. Y es que varios usuarios se pusieron de creativos utilizando las herramientas de la plataforma de animación en 3D, entre otras cosas, para hacer videos, pues, porno de Tracer, quien es la heroína o la imagen del nuevo juego de Blizzard Overwatch. Neta es que no entiendo cómo alguien tiene el tiempo y la dedicación para hacer ese tipo de cosas, pero bueno, cada quien sus gustos. El caso es que los videojuegos, una vez más, están ayudando al porno. Niño rata, presten mucha atención, te estoy hablando a ti, porque Five Nights at Freddy's podría llegar a las consolas. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Sí, 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 así Five Nights at Freddy's. El juego sensación de móvil es jugado por millones de personas en todo el mundo, podría aterrizar en las consolas en algún momento. Así lo indicó Scott Cotton, su creador. Esto tras ser cuestionado por un fan en Steam, y cito su respuesta. Eso va a pasar. Estoy platicando con algunas compañías interesadas en hacer remakes para consolas de los juegos originales. Así que la posibilidad está ahí. ¿Ustedes estarían de acuerdo en jugarlo en Xbox One o PlayStation 4? Díganos en los comentarios. Fans del fútbol americano ya saben que este año habrá un nuevo Madden, pero... La portada la conoceremos este jueves. EA Sports anunció que este jueves 12 de mayo revelará al jugador que estará en la portada del nuevo Madden en vivo durante una de las emisiones de SportsCenter, noticiero de la cadena de ESPN. Esto será a las 5pm hora de México para que estén atentos. Además de la portada, se revelará el primer trailer con gameplay y seguramente a la fecha de salida. ¿Quién creen que esté en la portada? ¿Tom Brady con los balones desinflados? No lo sé. No lo sé. Bien, hasta aquí yo con Atomics News. Que tengo un excelente inicio de semana. Recuerden que mañana sale un Chartered 4. Ya tenemos una cobertura amplísima este juego con unos 7 minutos. Tenemos la reseña, tenemos el hands-on. El viernes es día feriado. No se preocupen, yo les voy a dar justificante porque es nuevo Doom. Tenemos liguilla esta semana. Entre otras cosas, no olviden visitar todos los contenidos que tenemos ahí en Atomics. Recuerden que regresó el podcast de Game of Thrones que saldrá en Trovio mañana. Cuídense, yo soy Clau. Gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Y ya. Adiós. Chao.